Hola, sean bienvenidos a Sonotaku, aquí en Retro Gaming. ¿Qué tal amigos? Yo soy Hideki Pink y el día de hoy les tengo una recopilación de 35 datos curiosos de Sailor Moon. Así que sean bienvenidos a Sonotaku, aquí en Retro Gaming. ¡Comenzamos! Sailor Moon es la serie de anime más conocida en toda la historia del anime japonés. La emisión fue creada en 1992 por Naoko Takeuchi. Nuestra autora es licenciada en química farmacéutica, por eso varios de sus villanos están compuestos de elementos químicos, gamas y partículas del cual hablaremos en otro video. Obviamente, como en todos, Naoko también tiene su personaje favorito, y esta es Rei, ya que cuando ella asistía a la universidad, nuestra autora trabajaba de Miko, que es aquella doncella que atiende los templos sagrados. Para darle vida a todo esto, Naoko se basó en la mitología astrológica y mineralogía, para dar nombre y características específicas a cada uno de sus personajes. La primera vez que se publicó Sailor Moon fue en la revista japonesa Nakoyashi. El manga completo de Sailor Moon está dividido en 18 volúmenes y a su vez tiene muchas diferencias con relación a la adaptación de la anime. La segunda temporada tenía 12 volúmenes. Luna, Artemis y la pequeña Diana son la diosa Selene, la diosa Artemisa y Diana quien reemplaza a la diosa de la luna. Estos pequeños gatitos son voces de conciencia para nuestras heroínas, así como sus mejores amigos, e incluso en uno de sus capítulos aparecen en sus formas humanas. El nombre de nuestra protagonista cambia dependiendo del país, en Japón es Yusagi Tsukino, en México se conoce como Serena y en España e Italia es Bonnie. En el primer capítulo de Sailor Moon, la presentación de Serena comienza a sus 14 años, convirtiéndose en una Sailor Scout y en el capítulo 200 con 16 años vence a Sailor Galaxy con su luz y le da vida al cristal de plata. Cuando Naoko creó la serie, nuestra autora quería que Serena tuviese el cabello rosa y al transformarse cambiara plateado, pero su propuesta fue rechazada con el argumento de que ese color se vería triste en alguna de las portadas. Su tema de transformación y algunos temas instrumentales de las películas fueron realizados por una importante y talentosa violinista japonesa, Vanessa May. México fue el primer país en América en conocer la historia completamente original y sin censura de Sailor Moon. El Caballero de la Luna Este personaje obviamente permitió darle trama a la segunda temporada, ya que pierde la memoria pero su alma solo desea proteger a Sailor Moon, apareciendo en una vestimenta árabe, hasta que Kazuko Todano rediseñó el estilo elegante que tanto nos enamora. Mina, que en esta es los Venus, es la perfección reencarnada de la mezcla entre la diosa Artemisa y Afrobita. Ella es la líder, por eso es tan parecida a Serena. Sailor Mercury La reencarnación del dios egipcio Thor Uno de los dioses más sabios e inventores, trazando trayectorias de todas las cosas que a su vista están. Por ello, nuestra preciosa Mercury es quien siempre la saca de apuros. Sailor Cúpiter es sin duda por el dios Zeus, extrovertida, sin miedo a lo nuevo, pero muy cautelosa. Sailor, Emanuel y Neptuno están relacionadas al dios de los cielos, el cual se siente atraído por Neptuno, el dios de los mayos. He aquí el porqué de esta hermosa pareja, protegiendo a lo que son sus reflejos de almas gemelas. Sailor Mars, como ya les mencioné, esta chica es Miko, la favorita de nuestra autora. Sailor, salía con Darien hasta que él se dio cuenta de la doble identidad de Serena. Su poder es el abrazador juego, perfecto para su personalidad. Hay una sola ocasión donde se puede ver a Toxido Max transformarse en su personaje al estilo de las chicas, y solo pasa en el episodio 34. La revista Excelsior en 1998 publicó que a pesar de que la serie era dirigida para niñas japonesas, en el resto del mundo habían sido varones de entre 15 y 30 años los seguidores más entusiastas del anime. Patricia Acevedo es la voz de nuestra protagonista, la cual tiene una gran trayectoria dando vida a un sinfín de personajes. En Estados Unidos, los dos últimos capítulos de la primera temporada tuvieron varias escenas que eliminar, y crearon uno solo. Entre estas escenas estaba la muerte de las Sailors cuando son secuestrados por Nemesis, una enigmática y desgarradora escena por superar. Muchas de las escenas de esta serie tienen edificios, calles y paisajes que son totalmente reales, ya que están inspiradas en Human Guy, la ciudad 10, así que además de la magia, podemos disfrutar de un poco de cultura arquitectónica y natural. Su primera transmisión fue en el año de 1997, con un programa compuesto de 200 episodios, y de ahí pasó a Sailor Moon Crystal hasta el año de 2014. La serie de anime tiene una versión más masculina, o eso relata la mismísima Naoko, ya que en el manga sobresale su toque femenino, porque era específicamente dirigido a este público en particular. Sailor Moon ha sido doblado en 42 idiomas y transmitido en más de 80 países, siendo así el anime con mayor número de doblajes. En japonés, los padres de Serena Satino tienen los mismos nombres de los padres de la hermosa Naoko. Cuando Sailor Moon, quienes fueron dibujadas por primera vez en lo que ahora conocemos como versión chibi, se les llamaba Sailor Moon SD, que significaba super deformada. Así que no a todo el mundo le parecían tiernas en esta versión. Sailor Moon no solo tiene una extraordinaria historia en manga y anime, también tiene un musical de la película Amor Eterno. Búscalo y me dices qué te parece, y si no, checa sus otras tres películas las cuales están super geniales. Aunque parezca real, esta hermosa serie está inspirada en Power Rangers, ya que colores y transformaciones le resultaron geniales a Naoko, y las transformó en nuestras hermosas Scouts. Mina tuvo su propio manga en 1991, este cuenta como su historia antes de unirse a sus compañeras, y ser Sailor Venus, junto a Artemis quien era su único compañero. En la serie original, Toxido Mask nunca lanza rosas como lo hemos visto en varias ocasiones durante todo el anime. Sailor Moon es uno de los animes más grandes y conocidos por todo el mundo, a lo cual tiene infinidad de cosas por coleccionar. Graciosamente, a Naoko le encanta ir a conseguir nuevas figuras para su colección. La frase, tú eres la estrella que ilumina la más bella eternidad, Naoko la dedicó a todos sus fans. Con mucho amor y agradecimiento. Si te gustó este video, no te vayas sin dejar tu like, para saber si este contenido fue de tu agrado. También te dejo mis redes sociales en la parte de la descripción. Yo soy Hideki Pink, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!